Quedar eliminado, mi verso hermano es demasiado pasado Tú te llamas verso, yo converso que yo tengo verso Y tú te das un verso, pero el verso se te ha acabado Sí, porque yo improviso y rápido te maté Porque yo digo que hay trompo y rápidamente me la laquequé Vinimos los valencianos, plan A para ganar Y traímos a CZ, ¿cuál fue el plan B? Ok, y encima Yo, 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 yo Entiende que en la rima yo tengo el abecedario Porque yo rimando hermano no vengo de un vecindario Cada vez que rimo yo tengo un escapulario Tú te llamas verso pero no tienes vocabulario Mira, yo tengo vocabulario porque rápido en trompe Tú eres el abecedario antiguo, o sea, todavía estaba la che En cambio yo soy el moderno porque yo no escribo en el cuaderno Y por eso digo que hace Z en día me lo forniqué Ok, en rima, eso es otro beta Tú no sabes ni si pronunciar la Z Mi estilo maldito es demasiado boleta Y entiende que cuando canto hermano siempre influyo un beta Él es que influyo un beta porque yo no soy único Claro que hermano que con lídidas tú eres muy público Él es el abecedario, él es la Z, la letra 26 Como el participante eras el último Ok, hermanito, yo no ando dormido No, no ando en la pizza hermano ahorita pendiente de un lío Poño, tú eres tan inútil Que me das la D, ya no vales ni siquiera un punchline mío Mira, no vales ni un punchline mío con frase Y tú ni siquiera ni vales uno de mis primeros compases No, tú no vales que yo soy improvisado Tú no vales ni cuando me trompo calentando con el Yao Ando nodo dormido Entiende que sí, ando fundido Yo soy un encierro hermano que planteo reconocido Y tú no vas al castellano, el castellano se siente ofendido Mira, el castellano se siente ofendido No pago el peaje Pero tú cuando hablas se ofende todo el lenguaje Es más, porque tus líricas son demasiado suicidas Tú cuando naciste ofendiste a toda la vida Ok, hermanito, ando relajado ¿Cómo se de este hermano? Ahorita tú has nombrado Coño, si tú hablas un poco de cosas Y las cosas que dices no encuentras el significado No encuentras el significado Tú eres un mal parido Sigamos la temática Porque en rima eres un mal nacido Tu madre estuvo asustada cuando naciste Porque no quería que ponerte a ti tu apellido Yo, yo, yo Oh, 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 oh Ok, en la pista, hermano, yo me adueño Y te hablo claro que en la rima tengo capacidad Yo, hermano, de ti me adueño Tú eres demasiado lento para rimar ¿Termina verso? No, comenzó verso Última y última O sea, tú terminas y rápido te maté Como estás a bañar de mí Porque con rima tú te lo explico Así como mi hija Taita Váyase aquí, tape marico Ok, maldito, en la pista no la corto Demostrando que tú más bien pareces un aborto Coño, si la jevita a ti te tiró Maldito no te tiró porque lo tenías corto